hola hola mis hermanos bendiciones para todos como están de verdad que yo hubiese preferido no hacer este vídeo hace ya casi un año cuando gustavo petro se hizo del poder y ganó la presidencia acá en colombia yo hice un vídeo donde obviamente siempre he mostrado mi inconformidad con esta ideología política obviamente por el desastre que hubo en mi país venezuela y en todos los países donde se ha instaurado el socialismo el comunismo es un desastre que se sabía pues de este tipo de gusto de estas ideologías del gobierno de petro y por supuesto que yo siempre los rechacé ok ahora cuando ganó yo realmente dije espero que le vaya bien y pueden buscar ese vídeo espero que le vaya bien porque yo vivo acá porque amo este país profundamente desde hace más de 12 años y por eso puedo opinar porque mi esposa es colombiana porque mi hijita que está por nacer va a ser colombiana entonces yo amo a este país y por eso lo defiendo y por eso dije en aquel momento que esperaba que este país le fuera bien y que yo tuviese que tragarme pues todas las cosas que había dicho en contra de este personaje gustavo petro ok pero el tiempo me dio la razón y tristemente fue un tiempo muy corto ok mes tras mes es escándalo tras escándalo obviamente se sabía que pues petro para poder ganar tuvo que vender como dicen por allí popularmente su alma al diablo que ahí se juntó con personas que eran totalmente opuesta a su ideología política y a su proyecto simplemente porque necesitaba a como de lugar los votos para llegar al poder ok simplemente lo que hizo no importa a qué costo tengo que llegar a la presidencia ok recientemente apenas el día de ayer explotó un escándalo que según los analistas dicen que es uno de los escándalos más terribles en la historia política reciente de colombia ok el ex embajador de colombia en venezuela el señor benedetti un político bastante cuestionado de hecho cuando entró a la campaña de petro que por cierto también estuvo en la campaña de uribe de santo o sea de de cada político que tenía opción a la presidencia este señor se juntaba y este señor estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito y de igual forma petro que supuestamente él tenía la bandera anticorrupción lo aceptó en sus filas de hecho fue el jefe de campaña y pues ganaron la presidencia pues este señor estuvo involucrado en un escándalo la semana pasada con la jefe de gabinete de petro y pues no le quedó más remedio al señor petro que pues separar del cargo tanto a la señora que era pues su mano derecha jefe del gabinete y también a este señor embajador benedetti ok pues obviamente este señor sabe muchísimo y se filtraron que dio entre comillas porque pues sabemos que en política nadie es amigo de nadie unos audios súper comprometedores obviamente con un lenguaje totalmente hostil amponil mafioso como se sabe la calaña de este señor benedetti pues amenazando a esta señora sarabia la jefa del gabinete pues amenazando que pues si él hablaba todos iban a caer a la cárcel o sea como la propia guerra entre pranes entre mafia habló de una una recolección de más de 15 mil millones de pesos estamos hablando de más de 3.5 millones de dólares para la campaña de petro que si él hablaba de dónde provenía ese dinero que por supuesto ese dinero nunca fue auditado fue totalmente ilegal que pues todo se iba a desmoronar a desmoronar y que todo se iba a caer todo esto está ocurriendo actualmente en colombia es el escándalo del día es algo totalmente bochornoso y lo más bochornoso es que todavía hay personas que siguen defendiendo a este señor petro y su gobierno y por supuesto se están desmarcando de benedetti y de todas las personas que están involucradas en este escándalo que hay obviamente se van a venir las investigaciones se van a venir tantas cosas pero porque yo estoy haciendo este vídeo dirán pero porque tú estás hablando de esto bueno porque yo me cansé de advertirlo yo me cansé de decirlo amigos familiares por redes por todas partes y que me decían las personas por cierto de manera despectiva muchos me decían veneco vete a tu país aquí no opines cuando simplemente lo que hacíamos era que por cierto veneco es de manera despectiva no acepto que me llamen así porque yo soy venezolano ok pero pues así las personas para tratar de humillarte decían veneco vete a tu país aquí no vengas a opinar cuando lo que hacíamos era advertir desde el corazón venezuela era el país más rico de la región y se convirtió en un desastre el mayor éxodo uno de los mayores éxodos de la historia más de 8 millones de venezolanos fuera del país por eso nosotros lo advertíamos por eso era mi lucha en contra de este señor gustavo petro y por eso siempre dije no puedo creer que personas que se digan cristianas que vayan a misa apoyen a este tipo de personaje y por favor porque ya en algunos grupos que estoy con algunos amigos siempre viene el mismo capítulo no me vengas a escribir aquí de los gobiernos pasados no me vengas a hablar de Uribe ni me vengas a hablar de los gobiernos pasados no hazte responsable del voto que tú tuviste hazte responsable que fuiste cómplice de montar a un narco guerrillero al poder que se eligió comprando votos con dinero del narco eso fue lo que dijo benedetti que ganaron fue por él que ganaron fue por los votos que él consiguió en la costa a punta de qué de dinero todo lo que ellos criticaban hoy en día lo hacen peor ellos se bien se vendieron como el gobierno del cambio y por eso deben aceptar toda esta avalancha que se le viene encima porque sabíamos yo sabía que no era el cambio pero le daba el beneficio de la duda decía ojalá le vaya bien y me tenga que tapar yo mis palabras pero obviamente sabemos el talante de estas personas estos socialistas que cuando llegan al poder lo que hacen es destruir y obviamente pues se hacen del poder de manera fraudulenta de manera ilícita entonces al menos a ti te digo que generalmente cuando yo toco este tema acá en mi canal viene y me vienes y me escribes y me dices no hables de política o me vienen a hablar de otros de otros políticos anteriores asume tu error y reconoce no a mí a ti me equivoqué es más de lo mismo o es peor de lo que antes existía eso es lo que está ocurriendo acá en colombia y es bochornoso y yo les voy a decir algo porque hay muchas personas que inclusive ya están pidiéndole la renuncia a petro por mía vías legales ya hay gente demandando a su gobierno ya hay gente investigando hay personas que ya están hablando de paro indefinido antes que caiga hasta que caiga petro pero yo como opositor a este a esta ideología y sé de lo que son capaces sus hordas prefiero que no suceda nada prefiero que investiguen lo que tengan que investigar y que paguen lo que tengan que pagar y que petro termine los tres años que le falta de su nefasto gobierno que a partir de aquí perdió totalmente credibilidad no creo que la mayoría de los colombianos lo sigan apoyando salvo los fanáticos pero esos fanáticos queridos hermanos son los más peligrosos son los que si destituyen a petro incendian a colombia y se va a llenar este país de mucha de mucha muerte de mucha violencia y por eso le pido al dios todopoderoso que intervenga y que este tipo de cosas que ya yo lo he visto en mi país y en otros países no suceda acá en colombia esto es un país marcado por la violencia es un país marcado por la muerte por la guerrilla ya no más muerte ya no más guerra es lo que pedimos y que paguen los que tengan que pagar y se arrepientan los que se tengan que arrepentir porque rectificar es de valientes hay personas que ya están rectificando y otras por soberbios por no dar su brazo a torcer van a seguir defendiendo a este nefasto y narco gobierno los quiero mucho reflexionen oremos mucho por colombia chao chao ven 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 santo espíritu ven 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 gloria en mi señor